Y un segundo momento, su autodeterminación. Se autoreconocen, se autodeterminan y piensan, quiero ser contador, médico, odontólogo, abogado. Y se inscriben en una licenciatura en alguna universidad, la que tiene mayor cobertura en el Estado de la Autónoma de Tlaxcala, se inscriben para cruzar una carrera y en su trayectoria se autorealiza.